Linda casa en venta en Río Sierra Urubó, superficie construida 400 metros, en un terreno de 625 metros cuadrados, un escritorio o dormitorio con baño privado, baño de visitas, living comedor, cocina con comedor de diario, hall con churrasquera y piscina, área de gimnasio con baño privado, área de servicio con lavandería. En la planta alta de la casa se tiene una sala de estar, una master suite, otra suite y un dormitorio con baño. El precio de esta casa es de 390 mil dólares. El precio de esta casa es de 390 mil dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!